¡Arriba! ¡Venga! ¡He dicho, arriba! ¡Camina! ¡Adiós! 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 Oye, ¿tú te gusta usar los puños, eh? En el almacén hay un lugar donde la gente de tu clase se reúne. Hola, Connor. ¿No creerías que me iba a perder tu despedida? He oído que el propio Washington estará presente. Ojalá no le pase nada. Dijiste que habría un juicio. Pero los traidores no merecen un juicio. Lee y Hazan se encargaron. Irás derecho a la horca. Yo no moriré hoy. De ti no puedo decir lo mismo. ¡Ya es suficiente! ¡Andando! ¡Yo no! ¡Alto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. George, ahora verás lo que se consigue. Una caja de pino y poco más. ¡Hermanos! ¡Hermanas! ¡Compatriotas! Hace varios días supimos de un plan tan vil, tan ruin, que hasta repetirlo ahora, perturba mi ser. El hombre ante vosotros conspiró para asesinar a nuestro adorado general. ¡Así es! ¿Qué oscuridad o locura le habrá movido? ¡Nadie lo sabe! Y él mismo no se defiende, no muestra remordimiento. Aunque le hemos rogado y suplicado que comparta lo que sabe, mantiene un silencio mortal. Si él no quiere explicarse, si no quiere confesar y redimirse, ¿qué otra opción nos queda salvo esta? Pretendía echarnos en brazos del enemigo. Así la justicia nos conmina a expulsarlo de este mundo. Digo, que Dios se ha piado de tu alma. Debo parar a Hiki. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Huid todos! ¡Deja de correr! ¡O despeto en mi bayoneta! ¡Maldición! ¡Pensaba que al menos viviría un día más! ¡Qué pena! Quiero respuestas. ¿Por qué Johnson intentó comprar las tierras de mi gente? ¿Por qué Pitcairn iba a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito de asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? Los templarios, Lee, el mandamás Haizan, tienen el dinero. Tienen el poder. Por eso colaboré con ellos. Es la única razón. Claro que tienen algún tipo de plan para el futuro. A mí no me importa nada de eso. Pueden cantar su canción sobre los problemas de la humanidad. Pueden hacer sus planes y tender sus trampas. No me importa. Me pagaron. Y dije que sí. No me molesté en preguntar cómo, quién ni por qué. Me daba igual. ¿Elegiste aliarte con hombres que desean privarnos de nuestra humanidad con el único motivo de ganar más dinero? Y si no, ¿qué? No soy de los que renuncian a todo por sus principios. ¿Qué es un principio, eh? ¿Puedes meterlo en el banco? No me mires así. Tú y yo somos diferentes. Tú solo eres un idiota que persigue mariposas. Yo soy el tipo de persona que prefiere una cerveza en una mano y una teta en la otra. El caso, chico, es que consigo lo que busco. Lo he tenido. Y tú, siempre tendrás las manos vacías. ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Abajo las armas, maldita sea! ¡Este hombre es un héroe! El general puede ser testarudo a veces. Paparruchas dijo cuando le advertimos de que pasaría algo así. ¡Bah! ¡Bah! ¡Para ya! Pretendía matar al comandante. Y casi te mata a ti también. Era un canalla. También un hombre. ¡Bah! Eres coherente por encima de todo. ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él. Se marchó apresuradamente en cuanto tu ejecución se torció. Debe de estar ya regresando a Filadelfia. Pues iré yo también. ¿Ocurre algo? Su vida sigue en peligro. Hiki no actuaba solo. Lo que has logrado es bastante impresionante. Antes de los estados... ¿Sí? 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 ¿Sí?